Después de una buena mojada regando, acarreando tubos, decidimos comprar unos chuchitos. Unos deliciosos chuchitos que por supuesto son muy típicos o tradicionales de nuestra bella Guatemala. En diferentes lugares de Guatemala vas a encontrar un puesto o una venta de chuchitos con diferentes tipos de sabores, ¿verdad? Ya que no todas las personas cocinan igual. Pero el día de hoy estamos aquí con la mejor chuchitera de todo jabalí. Doña, ¿cómo es? Doña Juanita, Doña Juana, ella es la abuela de Nelson, ¿va Nelson? Tu abuela va, mi abuela es la que me agarraba sin chazos. ¿Te pegaba muy bien pocha? Oiga, no, mi abuelo sí. ¿Tu abuelo sí? Es que siempre las abuelas y las mamás consienten, por ejemplo, yo siento que las mamás consienten más al hijo y a la hija, pues ahí se detienen un poquito. Ajá. Ajá, mi abuelo sí. Ay, Dios mío, mi otro abuelo, va mamá cuando íbamos a arrancar el monte. Si no lo hacían, ahí un bulto de hormigas sentado nos dejaba ahí. Cala, cala. Sí, así crecí yo mucho. Yo crecí moqueando, crecí caminando descalzo, crecí dándome hinchazos cuando no obedecía. Ustedes, yo pienso que la mejor, la mejor infancia la tenemos aquí en el campo. ¿La mejor infancia? Ajá, siento yo. Dani, si te bajas allá por donde está el pinpocho, mira, porque ahí no te miras muy bien, te miras oscura. Ahí sí ya mejor. Bueno, siento yo que la mejor infancia la tiene uno aquí en el campo, porque uno disfruta aquí en el campo. Podemos andar, cuando hay nodo, hay lluvia, podemos andar chapaleando agua descalzo si no nos enfermamos. Ajá. Están allá en la capital, son bien delicaditos, va, o si no pueden comer cualquier cosa. Entonces aquí, así fue, a esta época nos metemos mangos, mangos con gusanos, puchines con gusanos. Pero, pero, eso, eso. Los gusanos porque no sabemos si bien o bien. Ajá, eso iba a decir. Aclarando, no porque tampoco somos chinos, va, muchachos. No, pero yo sí sabía. No, pero es que uno se come los gusanos sin saber. Pero yo sí sabía, yo me los comía. Pero no es así como que me los como así, sino que yo sabía que cuando el castirol está negrito es porque tiene gusano. Gracias. Y yo decía, si el gusano no lo come, ¿por qué o no? Y me lo metía así. Solo le quitaba el gusano y después lo tiraba. Y pongámosle que los mangos, yo me puedo comer unos 50 mangos y a mí no me hacían mal los mangos, va, vos. Y en cambio, si viene alguien de otro lado y quiere comerse los mangos, le van a hacer mal, va, vos. Sí, yo tuve una amiga de Guate, mucha, y vine un día a visitarnos. Ajá. Y allá nos hospedamos en la nueva. Sí, sí. Y en las ventas así, callejeras, no quería ir a comer. No quería ir a comer. No, porque ella dice que polo higiénico, sí, es cierto, mucha, pero igual a lo que nuestro metabolismo ya está acostumbrado, pues. No le, al menos, al menos aquí no nos hace daño, va. No. Ajá, pero yo... Hay un dicho que dice que no matan gorda. Sí, como dijo la Dani, miren, mucha, sinceramente... Es que si uno lo piensa, me imagino yo, ¿verdad? Que si uno se mete en la cabeza de que eso me va a hacer mal, aunque tal vez no te iba a hacer mal, pero... Ajá. Lo haces en la mente y te... Pero es de la forma en que uno se vaya a crecer durante... Criando. Y en la capital, a los niños hasta le ponen cosas así en la pared para que si se golpeen, no es algodón, ¿verdad? Aquí uno se sube los palos y se viene y ¡ponga! Y se han quedado todo bruto, pero se han andado ahí corriendo. No, y ponerle... Yo me caí muchas veces de los palos. Y ponerle que a veces los niños de por ahí, a veces medio se doblan el pie y que supuestamente casi se lo quebró. En cambio aquí se caen hasta de cosas altas y no se los quebran. Los niños de ciudad con un doblón de dedo ahí ya están en el médico. Aquí en México es domingo. Yo tengo una prima sin mencionar nombres, ¿verdad, mucha? De que imagínense, yo salí con ella. No le gusta ni siquiera bañarse en la ducha de un hotel. ¿Vos saliste a grabar? Ajá. Porque ese cuando dice uno en algún lado, salí porque, o sea, hay algo. Ah, no, yo salí con ella, pero no en el... No, no, no del verbo... O sea, salieron de... No, en el verbo de la chuciación. Ajá. Dormimos en un hotel, pero... En la habitación. O sea, porque andaban de viaje. Por un viaje, exactamente. Pero yo me di cuenta que había una piscina tan... El hotel era así bien chilero y tenía una piscina muy bonita. Y con una vista al lago bien chilera, pero no se quiso meter a la piscina. No quiso usar la toalla del hotel. Incluso para dormir tiró una toalla que ya cargaba en la cama para quedarse a dormir. Eso sí es exageración. Entonces, y viene porque es de la ciudad también, Bauncha. Aclarando que no todos somos... No, pues... Yo pienso que no todos, al igual que... Porque mirá mi primo. Obviamente, porque él, tal vez, porque no nació allá. Ajá. Porque, pues, hizo toda su infancia, pues, tal vez como seis años le hizo por para allá. Sí, pues, o sea, él tiene mucho contacto con la costa aquí, ¿verdad? Sí. Viene bastantes veces por aquí. Entonces, se mantienen así con ese... con esa forma de vida. Yo pienso que uno debe acoplarse a todo tipo de vida, Bauncha. O sea, me encantan los chichitos. Tenemos que amar nuestra cultura, Bauncha. Exactamente. Por eso el coronavirus no va a entrar. Si entra a Guatemala, lo espantamos con aspirinas. Aquí caminamos. ¿En dónde, Pimpocho? En el lodo. Pues, aquí caminamos en... en... en los desagües. Ajá. Ajá. Acá a veces ni nos lavamos las manos para comer. Cállate cuando está chiquito. ¿Cuándo? El agua... cuando son porrazos de agua, mira vos. Uno va nadando en las pozas de agua. Y el agua lavando los desagües y uno bien feliz ahí nadando. En el agua en Xuca, en el potrero. Cuando agarramos los pupos allá, mira, Pimpocho. O sea, guau. O sea, el río, pues, qué asqueroso se ve. ¿Qué importa? Nosotros queremos mojarlo. Si uno es feliz haciendo lo que está haciendo. Mira, ahorita que andábamos regando la milpa, entre el lodo andábamos caminando más que todo. Porque donde se llenó de agua la tierra se hizo como lodo. Tranquilo, Pimpocho. Ay, muchas ayuden ahí, Pimpocho. No va allá. No va a ser que le pongan el ojo y le digan suegra. Ay, ay, ay. ¿Qué andas? Que suegra no que suegra. ¿Y quién, Pimpocho? Ah. Yo quiero la mía. Ah, la Pimpocho. No es más que la mía la que se chula. La Pabola no pierde el tiempo, Pimpocho. Ella piensa que la voy a seguir. Pobre mujer. De veras, Pabola, mira, te presento a la mamá de Pimpocho ya esta vez, Doña Anita. Mucho gusto, Doña Anita. No le haga caso a esa loca, mamá. Venga, Dani. Esa. Esa no es buena nuera. No le haga caso. Ella sí. ¿Qué dirá, Doña Anita? Que el Pimpocho estaba chingando a mi tío Tomás. Pues, mira que la mierda. Mira que la Pabola. Doña Anita, pero usted ya me ha visto en su casa cocinar y todo. Usted puede decir lo mejor si soy o no soy buena. A su hijo, ¿qué sabe? Si al final el que voy a elegir. Su hijo solo anda de picaflor y nada. Además, yo no te voy a hacer caso. ¿Qué hablas? Calla, viejo. Soy la muy diva. Se siente como que si es la última. El último. ¿Cómo le dijo? Como que fuera la Jennifer Ruppers. Como que fuera la última Coca-Cola en el desierto. No, prefería tomármela. Mejor tomo Charco. Tomátenla, me vale. Sí, tomó la que le va a elegir. Pues, decíle, te crees la última Coca-Cola y a mí me gusta el Guar. Decíle, Paola. Te crees la última Coca-Cola en el desierto. A mí me gusta el Guar. Porque te gusta el Guar es que no te tiro la onda porque a mí no me gusta la misma cola. Antes muerta que sencilla. Por eso es que no te tiro la onda. Dice, y cada reto que quería hacer tenía que hacer con Chot. Y cómo era, y cómo era. De todos modos, aquí el que va a elegir la nuera, a mi mamá soy yo, ¿verdad? Entonces, a mi mamá no me va a obligar. Pero, ¿qué harías? Pero, es que yo no voy a vivir con mi mamá, ¿me entiendes? ¿Qué harías vos si tu mamá te elige? Y el pinpocho, por estar diciendo eso, se queda viviendo para toda la vida con doña Anita. Y después la gente le va a decir, no, que no. No, que no. ¿Cómo es eso? Construyeme arriba que me voy a mudar. ¿Por qué es eso? Así es. Yo voy a la cosa de la señora que dice que no es mi suegra. Ajá, no, que no, mamá. Construyeme arriba que me voy a mudar. Alá, mi pinpocho. Prefiero ahorrarme las palabras y no perder mi tiempo. La cosa es que te dejo hasta sin palabras. No, es que te las aborres. ¿Y saben qué? Dicen que ella piensa que todo... Vos, Paola, pero yo estaba viendo unos comentarios ahí en... En el video que hicimos, sí, en un video que hicimos allá comiendo de la comida china. Dicen que vos estás enamorada de pinpocho. Y que pinpocho está enamorado de la Jessica. Y que se le echa de ver a pinpocho. Y que el Brandon quiere a la Jessica. Y que la Jessica no le hace caso a nadie. No, miren, pero yo le voy a decir algo. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice del odio al amor solo hay un paso? Y eso están igual. Ay, papá, aquí hay un montón de cuadras de discurso. Pues sí, que decir eso a mí. ¿Quién piensa que todo lo que yo hago o diga gira a su alrededor? No, no, eso no es cierto. Que no gira, lo sé. Te digo una cosa. El día estaba hablando la Paola. Ajá. Le dijo, vos un planazo que eres. Y él estaba haciendo saber que va a pasar porque ni detención le estaba poniendo. Y le dice, vos que crees que yo hago todo por vos. Le dice, le dice el... El pinpocho. Y en realidad, él piensa que la Paola se tomó por él porque cuando le dijo, vos un planazo que eres, se lo dijo. Estaba hablando conmigo. Al Brandon y el pinpocho se lo agarró. Y dice, yo escuché que ella dijo el pinpocho. Y ella mi nombre dijo. O sea que el hombre está colgado de vos, Paola. Ella está alucinada conmigo. Colgadísimo. Yo extraño a la mía únicamente. Y cuando viene la mía, dice que a los favor. Ajá. De mí, sí. Él dice que a la mía porque estoy yo enfrente y ya no tiene palabras para decirme porque de lo tan feo que es, que yo le digo que, no, yo no lo quiero para nada. Pero ni para que me limpie los zapatos. Ay, ¿por qué me deciste? Ay, si mira tu cara. Pero que tienes. No miremos el físico, miremos los sentimientos, papá. Ay, ¿por qué me decís feo? ¿Por qué me decís feo? Si no va a ser físicamente. Porque tú no estás a tus sentimientos, son feos. ¿Y cómo sabes mis sentimientos? ¿Cómo usted te lo va a demostrar? No, 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 no. Me importa. Después voy a revelar un chat, vamos a ver quién pierde. Jue. Ah, ya viste. Revelamos chat. Mi macho, ¿a dónde te conviene, papá? Miren, les apunto que si yo les pongo un reto a los dos de que cada quien se revise el chat ahorita. Mi pocho no deja que agarren su teléfono. No, no. No, cuando estábamos allá borró, porque nosotros vimos algo, ¿va, Dani? Ah, ajá. Y mira, se pone así todo tenso. Sí, porque luego les quitó el teléfono, yo fui testigo. Mira su cara de mi pocho. El chuchito está rico, muchachos. Bueno, pues, siguiendo la conversación anterior. Bueno, por supuesto. Si él dice que va a revelar. Mi pocho, ¿cómo hablas? Si va a revelar, ¿se trata? Quedas corto, papá. Siento que el mi pocho termina perdiendo. Termina perdiendo mucho. Fíjate que en la mayoría de ocasiones el hombre es el que menos pierde. No. Pero en este caso lo perdés. ¿Por qué? Si cuando regresemos teléfono, no encontramos lo que vimos, lo borró. Pero de que lo decimos, lo decimos. Está bueno, pues, amigos. Entonces, esto ha sido un video comiendo chuchitos. Descansando un poquito después de... Y sacando chisme también. Ajá, también. Y sacando los chuchitos al sol. Sacando los chuchitos al sol. Mira, y cuando nomás terminemos de comer, por favor, tu abuela, la voy a llevar rapidito. Porque no quiero que le metas citaña a mi mamá. No voy a permitir eso. ¿Qué? No vas a permitir. Si pocho, no es necesario que le metas citaña a tu mamá. Tu mamá sabe lo que sos. Conocen. Ajá. Pero mira, pues, pinpocho. Porque sabe lo que soy. Por eso, ella me dice, valorate, mijo. No consigas una mujer como la Paola. Sí, la mamá sí. ¿Eh? Bien. ¿Mi mamá la conoce? Ay, Dios, Paola. Está bueno, pues. Nos despedimos y nos vemos en un video más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!